Fue una idea muy personal. Empezamos a festejar el Día de la Filmatografía con películas que eran difíciles de conseguir. Traíamos una serie de películas con unas reivindicaciones que aquí eran impensables. La gente guardaba parte de sus vacaciones para no perderse el festival. Y había gente, bueno, en el Emperador, un día rompieron hasta las puertas de cristal de la bulla que había para entrar. Puede que ese cine no solamente venga a contarnos lo que pasa allí, sino que puede que ese cine sea un espejo que nos ponen delante para que nosotros veamos cómo somos. Yo creo que Huelva es la isagra perfecta para unir Europa con América. Yo es que el cine lo amaba y lo sigo amando.